Estamos en palito. Estamos en palito. Pero si esto tiene que ir. Sí, sí. Tiene que ir. Tiene que ir. Ah, digo que es palito. Tenemos... ¿Tenemos...? ¿Tenemos que se debe hacer ya? Sí, igual que a la vez. Sí, igual que a la vez. Yo estoy durante el cuyo, ¿no? ¿No? ¿Cuánto? ¿Han atender? ¿Han atentos de pago? ¿No? ¿No? Mírate que hay un herido, otro herido. ¿No? No hay nada vacía. ¿No? No hay nada vacía. 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 ¿Lo vamos a ir? ¿Lo tenemos? Sí, está aquí... ¿No la vacía? Está aquí ahora. Está aquí ahora. Sí, buenas noches. Hemos atendido a una lesión por arma blanca en dos varones, uno de 22 años, el primero presentaba una herida por arma blanca en leve, en mano, y el segundo en emitoras derecho, en flanco derecho, en moderado grave, que ha sido trasladado hemodinámicamente estable al Gregorio Marañón.